Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos con Germán que nos va a presentar la receta que nos va a cocinar esta tarde en unos minutejos. Aquí lo tenemos todo preparado, Pilar, pero no, te estoy mintiendo, la verdad, porque me faltan los cocineros y el ingrediente principal. Voy a ver dónde se han metido... Ah, si me vienen por ahí, me vienen por ahí con una caña de pescar y con el rape. Lo acaban de pescar ahora mismo, porque el rape es el ingrediente principal. Mira, es que son unos cocineros, son unos artistas, cocinan y también pesca. Esta tarde vamos a preparar rape relleno de setas. Vamos a apuntar los ingredientes, ya que los tenemos ahora todos. Necesitamos 300 gramos de rape, 40 gramos de setas. Apuntamos también una cigala bien grande, dos gambas rojas, fume de pescado, un poco de vino blanco, pimentón, maicena, algo de laurel, perejil, un poquito de pimienta, ajos, aceite de oliva y sal. Esta tarde cocinamos desde el restaurante del hotel Terra Marina en La Pineda. Seguimos en Tarragona, estamos muy cerquita de Salou, de Cambrils y como estabas viendo hace unos segundos, aquí en la playa disfrutando de una tarde veraniega a tope donde la gente se está bañando, está tomando el sol, está disfrutando. Ya en unos minutitos nosotros cocinamos este rape relleno de setas con estos artistas, Pilar. Para empezar bien la semana, te esperamos en unos minutos. Gracias, Germán. En Canarias nos vamos con Germán a la cocina directamente. Hemos dejado la playa, nos hemos metido entre fogones y ya estoy aquí con Alberto, nuestro primer cocinero de la tarde, para comenzar con este rape relleno de setas. ¿Y cómo lo empezamos, Alberto? Bueno, pues empezaremos sufriendo un poquito los ajos. ¿Para preparar el qué? Pues para preparar una voluté de gambas rojas. Una voluté de gambas rojas, o sea, vamos a hacer una cremita de gambas rojas. Correcto. Bien, es que porque yo no sabía lo que era una voluté, a mí me gusta que me lo expliquéis todo bien porque si no las lío, las lío. Es como una cremita pero sin crema. Ah, bien. Hecho con un fondo de pescado y bueno, y vamos haciendo. Perfecto, ya hemos añadido los ajos para que se vayan preparando y ahora ¿qué añadimos? Perfecto, pues ahora añadiremos la cebolla. La cebolla que previamente ya la teníamos cortadita y vamos dejando que los ajos y la cebolla se vayan pochando en un poquito de aceite de oliva que teníamos ahí preparada. Correcto. Ahora sí que vamos a por las gambas, ¿eh? Muy bien, pues ahora añadimos las gambitas. Bueno, eso es una voluté de gambas rojas. Correcto. Bien, bien. Va bien la cosa, va bien la cosa. Muy bien. Y las hemos echado enteras. Sí, porque la cabeza y la piel es lo que más sabor nos va a dar en este tipo de salsa. O sea que no hay que pringarse los dedos ni nada, así facilito. Añadimos las gambas que se vayan sofriendo y todo, con la cabeza, la cola, la cáscara. Sí. Más sabor, nos gusta el sabor. Más sabor. Perfecto. Ahora ¿qué añadimos? Pues ahora añadiremos pimienta de jamaica. A ver, a ver, a ver, ¿pimienta de dónde? De jamaica. ¿La echamos así, en grano? Correcto. ¿Cómo es eso de jamaica? Dos cucharaditas pequeñas. Eso me estaba preguntando yo, Pilar. A ver, Alberto, ¿quiere decir que tú todas las mañanas coges un vuelo para jamaica para ir a por esta pimienta? A por esta pimienta y para otras cosas. ¿Ah, sí? Bien, bien, bien. Me gusta que aproveches los viajes. Pero ¿qué diferencia hay entre la pimienta de jamaica y la pimienta que podemos utilizar habitualmente? Muy bien, esto realmente no es pimienta. Son unas vainas, que lo que hacen es acentuar todo el sabor del pescado. Sí, y de la comida, sobre todo en todo tipo de pescado. Y antes me habías dicho que no picaba tanto. No, no pica nada. Nada, nada. Nada. Ni tanto ni tan calvo. O sea, no pica nada. Nada, no es pimienta realmente. ¿Y viene de jamaica? Pues eso no. Pues puede ser. Así me gusta. Que me lo confirmes todo con datos, Alberto. Dí que sí. Ahora añadiremos un poquito de laurel. Estoy viendo que en esta bolute por sabor y olor no va a ser. No. Eso es muy completa. Esto no. Y nada. Ahora añadiremos un poquito de perejil. Un poquito de perejil. Ahí, un poquito de verde. Nos retiramos un poco porque ya se sabe que el perejil puede saltar un poquito. Correcto. Sobre todo tú, Tano, que ya te me quemaste ayer un poquito y no quiero que te quemes hoy tampoco. Muy bien. No me digas que se ha manchado la óptica, ¿eh? ¿Se ha manchado la lente? No puede ser. No puede ser que yo siempre la limpio mal y luego en casa les emborrono todas las pantallas, Pilar. De verdad. Ahora te la limpio, ¿eh? Ahora te la limpio. No te preocupes, Tano. De momento vamos a hacer un repaso. Ajo, cebolla, las gambas rojas, la pimienta de jamaica, laurel y perejil. Y anda, vamos a ver. Ya verás tú, vamos, miedo me está dando. Ahí. Si es que me lo ponéis todo más complicado. Dime que se ve un poquito, Tano, hazme algún gesto. Sí, vale. Mejor, mejor, Germán. Uy, qué sudor. ¿Qué añadimos ahora, Alberto? Ahora añadiremos un poquito de pimentón. Un poquito de pimentón. Sí, y rápidamente añadiremos un poquito de maicena para que el pimentón no se queme. Yo creo que si no, a Dios volute. Muy bien. Movemos bien la maicena, que se mezcle bien con el aceite. Eso hará que se vuelva más fina la salsa. ¿Y tampoco nos tiene que preocupar que queden grumos porque luego...? Aparte que si se sufría bien la maicena no quedan grumos, pero luego de todas maneras lo pasaremos por el tour mix. Y la maicena... Hay que dejar que se cocine bien, ¿no? Un poquito, sí. Sobre todo luego ya cuando acabemos de echar estos ingredientes, que ahora acabo de echar el vino blanco. El vino blanco. Correcto. Y después, ahora vemos cómo espesa. El vino blanco va espesando todo lo que hemos añadido. Muy bien. Y ahora echamos el fume de pescado. Bueno, ya sí que le vamos dando vueltecitas. Y ahora lo suyo sería dejarlo durante 20 minutos. 20 minutitos y ¿cómo tiene que estar el fuego? El fuego tiene que estar medio. Ni muy fuerte ni muy flojo. Y un poquito de sal. Un poquito de sal. Y pasarían esos minutos y yo te voy a enseñar por aquí, Pilar, cómo queda nuestro voluté de gamba roja. ¡Qué pinta tiene, eh! Fantástica. Y ahora, Alberto, lo siento, pero contigo ya me he cansado, ¿eh? Ya necesito a Gabriel. O sea, que cambio de cocinero. Vente para aquí, que nos faltabas tú para terminar este rape relleno de setas. ¿Y cómo seguimos, Gabriel? Nada, empezaríamos por la cebolla. La cebollita, que te la paso por aquí, ya tenemos esa sartén preparada. Sí. Muy bien. Subimos un poquito el fuego para que se vaya preparando, ¿eh? Nos gusta que las cosas se hagan bien. La cebolla, que ya la tenemos bien cortadita. Luego seguiríamos con la seta. Las setas, que como hemos visto con el rape que veníais, Alberto y tú, de pescarlo, también has ido tú por la mañana a preparar las setas. Voy a cogerlas. Sí, sí, sí. Que ya no os creemos a nadie, Pilar, ya se os conoce a todos y ya no se fía de nadie. Hombre. Cuando ya tenemos la cebolla y las setas. Luego continuaríamos con las gambas. Las rampitas. Aquí, que no le falte marisco, que no le falte color, que no le falte sabor. Por último, un poquito de fumé de pecado. Un poquito de fumé de pescado. ¿Y cómo se puede rematar este relleno? Porque estamos preparando el relleno del rape. Con un poquito de maicena. Aquí yo estoy viendo que la tienes en agua. Sí, para dar un poquito de hueco a lo que las has. Pero el justito, ¿no? Que tampoco se nos espese mucho. No se espese mucho. Para adentro la maicena, con ese poquito de agua, con el que así tenemos el toque justo de este relleno, que se lo vamos a añadir al rape. Esto, ¿cuánto tendríamos que tenerlo, Gabriel? Nada, unos cinco minutitos. Unos cinco minutitos. Vamos dejando que se prepare. Y ya vamos a por el rape. Que te lo acerco por aquí, porque lo vamos a marcar un poquito. Sí, muy bien. Marcaríamos. Solo lo justo y necesario, ¿no? Para que se haga bien. Para que tampoco se nos pase mucho y no se nos ponga dura la carne. Un poquito de sal le ponemos. Un poquito de sal, maldón, mi imagino. Maldón mismo, sí. Y ya. Ahora espera, maná, que se marque bien un poquito, solo. Que se vaya marcando. Y luego ya. Porque el rape, además, es un pescado que es muy sabroso y que lo podemos comer todo el mundo. Sí, sí. Hasta eso que dicen, a mí no me gusta el pescado, le recomendamos el rape. La verdad que sí, es muy bueno. Es muy sabroso. Es muy bueno y muy sabroso. Y yo te quiero enseñar, Pilar, cómo queda marcado. Porque aunque tiene que estar unos minutitos, pero nosotros ya lo tenemos aquí preparado. Porque quiero que Gabriel nos enseñe cómo preparar el rape relleno de setas. Así que, ¿qué hacemos cuando ya tenemos el rape, Mercad? Vamos a cortarlo. Cortaríamos en tres. En tres trocitos. Bueno, ese lo hemos cortado en cuatro, ¿eh? Tampoco te lo voy a tener en cuenta, pero no pasa nada. Y luego ya aquí lo que es el molde. Ahí ya tenemos el aro preparado y vamos a empezar a hacer capitas. Sí. Lo primero que ponemos es el rape. El rape. Luego esto sería el relleno. El relleno que estaba ahí en la sartén ya lo tenemos así preparado y así es como queda, Pilar. Un poquito para que no se demode. Un poquito. Ahora ya lo sé yo. Luego lo rematamos con un poquito más de rape. Claro. Por eso está relleno. Ya esto de la cocina lo voy a tener yo chupado, Pilar. Cada vez lo dominas más, Germán. Me tienes impresionada. Sí, sí. Pero todavía no te vengas a casa que te invita a cenar, ¿eh? Lo tengo un poco dominado, pero todavía no. Venga, vale. Y así ya quedaría el rape relleno de setas que me lo trae por aquí nuestro amigo Jauma para que lo veas. Y también voy a llamar a Alberto. A ver cómo nos colocamos todos. El tenedor, por favor. Aquí tenemos la cigala, las gambitas. Y yo voy a ver por dónde lo destrozo esto. Y cojo un poco de rape con un poco. Oye, ¿tiene mérito, Germán? Has cogido ese trozo en medio y no se ha caído nada, ¿eh? Eres un maestro del equilibrio. Ay, 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 que sos morona. Yo creo que este trozo ya es suficiente para mí. Venga. Bueno, a vuestra salud, amigo. Y a la vuestra. Bueno, a ver cómo está ese rape. Vamos a ponerle a puntuación ya que comenzamos la semana. Del 1 al 10. Mójate, hombre. Sobresaliente. Sobresaliente. ¿Qué se pensaban ustedes? ¿Qué iba a decir otra cosa? Pues no pelota nuestro reportero. Además, tenía una pinta excelente. Gracias a nuestros cocineros. Gracias, Germán. Riquísima la receta de hoy. Señores, mañana más historias. Por supuesto, más recetas con todos nuestros reporteros. Aquí, en España Directo, les esperamos. Adiós.